Hola Javibis, hoy les traigo la energía semanal del 11 al 17 de octubre Estamos usando este bello mazo de tarot, Beautiful Creatures Tarot Está la reseña completa en mi canal de YouTube, Nadia Falak Tarot, por si quieren ir a verlo Vayan pensando en un número, del 1 al 3 Mientras yo barajo las cartitas para la energía de esta semana Opción 1, opción 2 y opción 3 Opción 1, tenemos lo paranormal con la curiosidad Esta semana puede que estés más curioso o más curiosa que antes Puede que te estén despertando ciertos intereses que precisamente tengan que ver con lo paranormal Los espíritus, las energías, el tema del más allá Puede ser que tú seas un poquito como yo, que te llame mucho la atención esto hace tiempo Y que puedas estar teniendo como más conexión con este lado paranormal Con el lado más esotérico en tu vida Esta semana puede que estés despertando ciertos dones espirituales Así que atento, atenta, porque puede que andes más sensible por ese lado Escucha tu intuición, se vienen cosas buenas y muchas respuestas que estabas esperando Opción 2, tenemos el haz de espadas, intelecto Y aquí vemos que hay ciertos pensamientos, ciertas situaciones que se van a estar aclarando Puede que haya cambios en tu manera de ver las cosas Respecto a alguna persona, alguna relación o alguna situación en tu vida O puede que tengas nuevos proyectos en mente en la parte laboral De todas maneras vas a tener mucho mayor claridad mental Puede que hayas estado reflexionando mucho Y tengas mayor claridad en lo que vayas a decidir respecto a alguna situación Así que trata de pensar con claridad, trata de respirar profundo No sería nada de malo que practiques la meditación para que puedas encontrar las soluciones Que realmente te van a hacer feliz y te van a llevar al éxito Opción número 3, tienes el número 16 En este caso la decadencia, en otros mazos la torre ¿Qué me indica esto? Que es momento de que vayas dándole vuelta a una situación Que vayas desarmando ciertas cosas para poder reconstruir Es momento de limpiar el camino Muy probablemente haya cosas que ya no den para más en tu vida Que ya no te estén dando resultados y que debas terminarlas para iniciar cosas nuevas El universo no te puede llenar de bendiciones si tú tienes las manos llenas Por lo tanto, ahora es momento de soltar, de liberar, de dejar ir Lo que ya no sirve para abrirte a recibir nuevas oportunidades Y nuevas bendiciones en tu vida Un besote gigante y que tengan excelente semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!